Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Goyochea, soy referente del Frente Nacional de Discapacidad del Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad. Primero valorar el espacio, en toda construcción colectiva radica la potencia y el poder de las conquistas. O sea que es importante que podamos dar esta discusión e impulsar su tratamiento y cumplimiento. Básicamente lo que nosotros venimos a exponer es tener en cuenta determinadas cuestiones cuando el impulso de gobierno, el gobierno impulsa y determina alguna medida de acción, sea política pública o un proyecto de ley como es este, como es esta ocasión, tener en cuenta la desigualdad estructural en la que está cimentada y construida, material, simbólica y subjetivamente en nuestra sociedad. Esto es un punto fundamental, es una variable muy importante, es la ecuación que determina si esto va a poder ser cumplido, si se va a poder cumplir, si va a ser efectivo o no va a ser efectivo o simplemente va a ser letra muerta. ¿Por qué digo que es importante? Porque tener en cuenta esto es tener en consideración las variables actitudinales, desde nuestro punto de vista las madres de todas las barreras. las barreras que generan en base a esa desigualdad estructural la consideración sobre esta hegemonía de la normalidad, que determina quién es socialmente aceptado o no, la que determina la persona y el sujeto que está dentro de la sociedad, y la que también determina, respecto a nosotros, si laboralmente somos improductivos, educativamente incapaces y políticamente innecesarios. Y esto se dice, esto no se dice, esto es una construcción subjetiva y muchas veces pasa por la consideración que se tiene. Mucho se habló de la ley, de la legislación y el cuerpo normativo que tenemos y por qué tarda en cumplir, si para mí es eso, hay una construcción subjetiva, cultural, hecha sobre nosotros, que tiene que tomarse en cuenta al momento de la generación de la ley. Esa construcción tiene que ser interpelada. ¿Cómo la interpelamos? Mediante la participación política, mediante la representación descriptiva y sustantiva, en presencia y en acto. Tenemos que estar ahí al momento de la definición y de la discusión de las decisiones políticas. Tenemos que solicitar e interpelar en este momento y solicitar que en este proyecto de ley se contemple la participación política de la persona con discapacidad en los espacios legislativos. Tenemos que estar donde se cocina la cosa. Tenemos que estar donde se definen los momentos de legislación. ¿Pero por qué? Porque la democracia se nutre cuando se amplía y se están representados todos los segmentos de la sociedad. Cuando la democracia es restringida, solamente hay un pequeño sector elitista. Cuando la democracia se amplía, empiezan a participar los trabajadores, empiezan a participar las mujeres que bien ganados se tienen, empiezan a participar los colectivos LGTB, empiezan a participar otros. Y también, compañeros y compañeras, tenemos que participar nosotros. Tenemos que pedir que en este proyecto de ley se contemple el cupo de personas con discapacidad para los espacios legislativos. que se impulse, es jodido, sí, totalmente, pero tenemos que impulsarlo. Y esto, mover subjetivamente esta cuestión de la cabeza y empezar a modificar la sociedad y la consideración que se tiene sobre nosotros, es eso, interpelando con participación política concreta, con educación, incluyendo la cuestión de discapacidad, transversalizándolo en los espacios de formación, en los programas de estudio, en las universidades, en la secundaria, en la primaria, en la educación inicial, como se está haciendo con la cuestión de género, muy importante. En los medios de comunicación, considerándonos como sujetos de derecho y no como personas dolientes. Somos sujetos de derecho, venimos a reclamar ese derecho y para eso tenemos que estar presentes en lo comunicativo, en lo laboral y remarco lo que se planteó durante todos estos días y ayer lo que decía el compañero Rodrigo Pedraza. Tiene que haber órgano de contralor, compañeros. Tenemos que esta ley se tiene que cumplir y tiene que ser efectiva. Y nosotros tenemos que ser los garantes que eso se cumpla. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo.